¿Tienes una vez elecciones aquí en los Estados Unidos? Ajá ¿Tienes algún mensaje para los candidatos a la asamblea? Sí ¿Qué quisiera? Bueno, que se preocupara por la gente que estamos acá también, así como lo está haciendo actualmente Correa, ¿no? Está beneficiando a la gente que está en este país, como ofreciendo becas a la gente que prepara, que estudia en este país Lo cual apoyo y es muy bueno para que piensen en los ecuatorianos que salimos del Ecuador en busca de un progreso Y también aportamos, porque mandamos dinero a nuestro país, lo cual allá vive mejor Muchas gracias Eso es mi mensaje, que para adelante, que le metan más correazos por ahí Es magnífica la idea, para todos ¿Cuál sería la pregunta o qué pregunta usted daría a los candidatos que van a representar en la asamblea? Ay, tantas cosas que necesitamos ¿Una? Los niños, atención paz para los niños, los hospitales, tanta gente que nos está haciendo daño últimamente La delincuencia, más los niños que tomen asunto a ellos, que es más importante para llegar tranquilos a nuestro país Que es lo más lindo Ecuador Exacto, muchísimas gracias Muchos ecuatorianos aquí, y qué bueno que han hecho esto para que se reúnan y sepamos muchas cosas más de nuestro país Porque yo estoy muchos años aquí, no sé más qué es lo que sea Que siga progresando más en nuestro país como está, porque algún momento tenemos que regresar todos a nuestra tierra Y que sea algo mejor para el porvenir de nuestros ecuatorianos que estamos aquí y allá, que sea lo mejor No estaba seguro en dónde son los centros de votación o cosas así Tengo idea de que hay el centro en Brooklyn, algo así, pero no, realmente no ¿Cuál sería la pregunta que usted haría a los representantes a la asamblea? A la asamblea ecuatoriana, como qué nuevas reformas van a hacer ellos y cosas así Si es que va a cambiar las leyes que ahora están